Música Buenas, comenzamos el capítulo de la Anistia 2.0 del 16 de noviembre del 2021 directamente con Tony D'Angelo y Dester Loomis dando una lucha decepcionante que apenas tuvo unos minutos de enfrentamiento hasta que el Mafioso Italiano trajo un caballete que había en la rampa de la entrada con un dibujo de lecho por Dester y lo que hizo que el árbitro se distrayera y con un piquete de ojos lo dejara a Servio a Loomis para rematarlo y vencer, en donde rápidamente Carmelo Hayes y Trek Williams aparecieron a atacarlo sin piedad, hasta que le rompieron la mano al colocarse en una silla que piso lanzarse sobre la misma desde el esquinero Carmelo Hayes, quien junto a Williams salieron corriendo con la llegada tardia de Johnny Gargano, que al volver de comerciales muy enojado le diría al campeón norteamericano que se metió con el equivocado, por lo que lo retó a una lucha titular para la semana que viene, y ante lo que Pete Dunne se presentó para decirle que fue el quien derrotó a Carmelo hace 7 días, a lo que Gargano le recordó que fue con su ayuda, y donde en medio de estos Hayes y Williams desaparecieron para burlarse de sus dos retadores, en donde Johnny Gargano lanzaría el reto oficial una vez más desafiando una triple amenaza a Carmelo, incluyendo a Dunne como el tercer participante, sino hacia una lucha que se aceptó y se pactó para la semana que viene. Después Malcom vio en Sablaria de cara a lo que se vendría, y en el medio de su promo apareció Joe Geisy quien se cruzó con Estron, y tras esto vendría una derrota para el Daya Unmine cuando se enfrentaron a Kushi, de ahí que Benjiro acompañados por Odyssey Jones, quien triunfó sobre Estron en una lucha donde estuvo acompañado por los hermanos Creed, y luego no entendí el porqué o para qué, pero los Gris Legion veterans tenían en su poder los campeonatos femeninos en parejas de NXT, los cuales acordaron de volver a sus dueñas, y tras esto vimos a MSK llegando al que sería aparentemente la ciudad en donde encontrarán a su guru espiritual. A continuación se unió en Queen de Roto a André Chase, y de inmediato cuando obtuvo la victoria fue atacado por Joaquín Wilde Raúl Mendoza, pero supo defenderse hasta que se acabó la película, y Santos Escobar regresó a NXT para atacarlo por la espalda, dejándolo listo para que lo masacren, y Electra López le entregue el mensaje a Queen de que nadie le dice que no a la madrina. Posteramente la verdad me enteré aquí que Dakota Kai y Raquel González se enfrentarían esta noche, ya que se haría entrevistar a Raquel y diría que Dakota actuó solo por sus celos, y por ellos esta noche le hará pagar por lo que le hizo, y después no tengo idea de que vimos, porque no me agrada el poker y apenas sé algunas reglas básicas de lo mismo, pero bueno llegó aquí el poker showdown donde Cameron Grimes estaba totalmente perdido pero su juego fue tan ingenioso, y con las peores cartas del mundo se llevó toda la plata al presionar a Doug Hudson que lo tenía todo servido para recuperar su plata, pero se dio ante la presión del juego psicológico de Grimes, en donde al darse cuenta a Hudson que perdió todo sin que Cameron tuviera una mano que se acercara a pelearle, lo atacó sin piedad haciéndolo atravesar al final la mesa de poker. Antes de salir a la siguiente lucha Kyle O'Reilly le dijo a Von Wagner que no le importaba lo que hiciera en SmackDown, pero que sí lo que hacía aquí, y por ello lo quería muy concentrado para la siguiente lucha pasajera en la que Wagner se impuso sobre Brooke Jensen y a su vez sobre ellos Pricks, y donde tras esto de inmediato veríamos a los campeones en parejas, Imperium hablando entre ellos y asegurando que Kyle y Wagner no tenían oportunidad de vencerlos. Posteriormente Indy Harwell no podría acompañar a Percy en la siguiente lucha, dado que se quedaría apoyando a su esposo, lo cual Percy comprendió y se dirigió al ring sola para una handicap match, en donde de paso, si mal no me equivoco, el árbitro de la polémica con el nombre de Page realizó aquí su debut oficial arbitrando en una lucha en NXT, y en este enfrentamiento Percy con una muy correcta actuación se impuso sobre dos jobbers, en donde me pregunto el por qué carajo pudieron despedir a alguien como Taya, y no al Tony Khan fracasado que no ha hecho nada en NXT, y solo ha destruido más carreras de las que impulsó, y quien estuvo por aquí mirando a su siguiente víctima que podría ser Persia. En detrás de escena Dakota Kai, que no entiendo qué cambio, más allá de utilizar una pala ahora como su mejor amiga, y de que la vemos un poco más loca, pero sin dejar de ser para nada la misma Dakota de siempre, dijo que acabaría Raquel González y en medio de esto la atracción tóxica le interrumpió, y Dakota les dijo que le debían un favor, lo cual no les agradó, y se marchó dejando rabiosas a las campeones en parejas de NXT, que recibirían aquí de vuelta sus títulos de mano de los Grizzly Young Veterans, y tras esto Xiampa adelantó que se dirigía al ring en donde Alieger dejó en claro su posición en contra de toda la generación 2.0 de NXT, en donde tras mencionar a algunos luchadores que no le agradaban para nada, Brombrick era para eso reclamar una oportunidad nuevamente, pero Xiampa le recordó su derrota en Halloween Havoc, y pese a la insistencia de Bricker de querer demostrar nuevamente su valor, Xiampa le respondió con una frase de su tío, y tras lo que cruzaron miradas, pero el campeón sigue siguiendo su camino, dejando atrás a un Bricker que quiere a toda costa ser campeón de NXT. Y bueno, en el evento central tuvimos a Dakota Kai vs Raquel González, una lucha personal, y donde ese hecho se notó con golpes directos y ofensivas que iban para lastimar a sus rivales, lo que provocó a su vez fuera un duelo donde no se podrían sacar una ventaja definitoria, por lo que Dakota buscaría más que una victoria acabar con su vieja amiga, al traer la pala a la lucha a la cual Raquel se la bloqueó y se la quitó, para intentar así usarla sobre ella, pero en eso la atracción tóxica la atacó, descalificando de esta manera el combate, tras el cual continuó el castigo de la Gil sobre una Raquel que sería defendida por una muy ruda a Kora Jade, que con su patineta parecería frenar a las campeonas y Dakota pero sería dominada, hasta que se presentó su ya estarse muletas en la rampa de la entrada, y quien de repente estiró su muleta, y en eso apareció Cori no dio Shirai para tomarla y vengarse de las hills, para así limpiar el cuar y la tiró junto a Kora y Raquel, y terminar la nipona por decir World Games, pactándose así rápidamente la primera lucha para ese evento y cual será la lucha femenina, en un segmento donde Kora Jade se vio genial más allá de algún que otro desliz, mientras que por su parte Jade también se vio bien golpeando, pero fue sin duda la que arruinó más de una vez el segmento, notándose su inexperiencia al no saber ubicarse e interviniendo erróneamente en momentos de otras luchadoras, lo cual fue muy obvio y un poco daño a ese Brawl que como tal tuvo fuerza, pero varios deslices que hubieron lo empañaron un poco. A ver, en resumen fue un capítulo de relleno pasable que siento que fuera de los últimos 3 minutos, y por ahí el segundo tramo con la promo de Gargano y confirmación de la triple amenaza, el capítulo careció de importancia e impacto real, sintiéndose casi todas las luchas como de relleno, pese a ver algunas de transición, y donde lo que menos me gustó de este show fue que quemaran el Dakotirakl de esta manera, y más con una lucha terminada en descalificación, donde entiendo el hecho de que hicieron esto para formar la lucha de Wargames, pero le hubiera dado mejor aire a la falsa nueva Dakota a ganar con trampa, entregándole una victoria por descalificación a una Raquel que no le ayudó ni a ella ni a Dakota, y que realmente desperdició una lucha de pay per view. Después del resto del show mucho no hay más que agregar, el segmento de póker fue pasable pero nada extraordinario, la promo de Ciampa estuvo buena realmente, y en cuanto a luchas pues a lo sumo tuvimos luchas correctas, pero no a alguna que se robara el show, por lo que este capítulo fue uno más, con un par de detalles con impacto pero que apenas duraron unos cuantos minutos. Y bueno, mostrarse a ver que les pareció a ustedes este capítulo del NXT 2.0 del 16 de noviembre del 2021. ¡Gracias!